Hola, mi nombre es Fabricio Mejia Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama Plan C. Empezaré por el desplegado de Enrique Krause y Aguilar Camín, en el que apoyan a Xochitl Gales. El manifiesto urgente que llama integrantes de la comunidad cultural, lo mismo a exfuncionarios del gobierno de Fox y de Calderón, que a los fabricantes de mentiras desde la Operación Berlín y hasta a quien fundó una editorial de poesía con el dinero que le pagó Raúl Salinas de Gortari por publicarlo, Mendiola, no dejó de lado al vocero del propio Carlos Salinas cuando fue presidente, Carreño, o a la neutral académica que elaboró las preguntas sesgadas del INE en el primer debate presidencial, Reguillo. En muchos casos, estos serían parte de una comunidad cultural, solo si pensamos que la corrupción es cultura. Al manifiesto le veo al menos tres contradicciones. Una es que llaman a votar por el PRI y el PAN para que no haya una regresión autoritaria. Pues que no es el PRI en el régimen del autoritarismo, el partido único, los fraudes electorales, el saqueo descarado. Los historiadores nos llaman a votar por Alito Moreno y Malio Fabio Beltrones porque no vaya a ser la de malas que regresemos a los tiempos del PRI. Lo siguiente es que se quejan de la polarización, pero ellos mismos la promueven, dicen los firmantes del manifiesto a favor del PRI. Las elecciones de junio serán una confrontación entre autoritarismo y democracia. La opción democrática está representada por Xochitl Galvez. Así o más polarizados los historiadores. Imagínense si esto fuera cierto, más de 30 millones de votantes de Claudia Sheinbaum estaríamos votando por el autoritarismo. Y los electores de Maynes estarían flotando en el aire de la deriva de su alba. Solo los 10 o 12 millones de votantes que va a tener Xochitl serían auténticos demócratas. ¿Cuál es el rasero? Pues que estén de acuerdo con Krause y Aguilar Camín. La democracia soy yo, no hay más ruta que la nuestra. Y la tercera contradicción de su manifiesto es que hablan de polarización y fueron ellos mismos, los intelectuales de nexos, letras libres y la élite rancia de la UNAM, los que llamaron a eliminar la pluralidad y concentrar todo en la alianza PRI-PAN-PRD. Si eso no es eliminar la pluralidad, no sé qué es. Pero ellos mismos lo advierten y entonces le dan una barnizada al hecho de que votar por Xochitl es votar por el PRI o Ricardo Anaya, Lili Tellez y Jesús Zambrano. Dicen con un alto nivel poético, apoyamos la pluralidad multicolor de la oposición. Pero se equivocan otra vez. No es un asunto de cuántos colores tienen los partidos, sino de qué se trata que su única y solitaria opción electoral no tenga un proyecto sobre el que se hayan puesto de acuerdo entre tantos multicolores. Para que haya pluralidad no es necesario que tengan muchos logotipos. La pluralidad no es diseño gráfico, sino que se expliciten los principios, programas de cada uno y lleguen a un acuerdo. En el caso del PRI-AN esto no existió y en lo único que pudieron ponerse de acuerdo fue que ellos representaban la democracia y por consiguiente 8 de cada 10 mexicanos que apoyamos al presidente López Obrador somos autoritarios. Ahora representan también el PRI-AN, el colorido, la paleta, los tintes, las tonalidades, la vistosidad de su candidata, que hace muchos meses se declaró daltónica. Pero hasta aquí con el célebre manifiesto de su comunidad cultural. Lo que realmente importa es lo sucedido con el poder judicial en este sexenio y por el cual estamos llamando a votar masivamente por el plan C, a lo que Camino y Causa ya van con ligereza autoritarismo. Lo que ha sucedido es que la Suprema Corte ha cambiado en los hechos el régimen político del país al usurpar las facultades del poder legislativo. Estos ministros a los que nadie vota suplantaron al Congreso de la Unión en estos seis años de obradorismo. Lo ha dicho Lenia Batres, la ministra de la Suprema Corte. Esta instancia ha anulado 74 leyes aprobadas por el Congreso de la Unión. Para dimensionar esto hay que recordar que en el sexenio de Cedillo, que jubiló de un plumazo a toda la Suprema Corte el 1 de enero de 1995, nunca le anularon una sola ley, pues no le tenían miedo. En el de Fox se anularon tres leyes, con Calderón 7 y con Peña 16. La Corte desaprobó esa cifra de 74 leyes votadas por mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores con un argumento tramposo, inconstitucional, que no se debate lo suficiente. Inventaron para ello que los jueces deberían proteger algo llamado democracia deliberativa, que no existe en nuestra Constitución y menos en la realidad. Si recordamos que la propia oposición del Macbrián se negó siquiera a leer las iniciativas que mandaba el presidente López Obrador en su moratoria legislativa, que por cierto apoyaron los abajofirmantes de la comunidad cultural. Entonces, si la oposición se negó a debatir y la mayoría electa democráticamente votó esas 74 leyes, ¿por qué usa la Corte aquello de que no se discutió suficiente? El invento es notable, porque sirvió para anular las decisiones de un Congreso electo. Lo que hizo la Suprema Corte fue tomar un artículo, el 26 constitucional, que tiene que ver con la planeación del Estado y los programas nacionales de desarrollo, y decir que eso se refiere a las Cámaras de Diputados y Senadores. Y no, se refiere a la economía, a la planeación en la que deben participar los afectados en las comunidades, por ejemplo, donde se planean minas de cielo abierto o desviación de ríos. Es decir, está hecha para proteger a las minorías sociales, no al PRIAN, que es una minoría electoral. De hecho, el término fue inventado por el filósofo alemán Jürgen Habermas para contrarrestar las decisiones que se dicen puramente técnicas de la élite experta. Habermas se refería a la democracia deliberativa en la sociedad alemana e instaba a los medios de comunicación a dar información suficiente para formar una opinión pública racionalista, donde no intervinieran sus emociones. Es por eso que la democracia deliberativa de Habermas, esa histórica, y cayó hace décadas en desuso, porque como podemos atestiguar todos los días, la política no separa razón y emoción, sino que potencia a ambas. La idea de Habermas es un modelo racional en un mundo en el que no existen conflictos, ni deseos, ni articulaciones colectivas de cómo uno quiere que sea su país o no, sino unos solitarios ciudadanos que usan la información para tomar decisiones bien racionales. Según el filósofo alemán, la democracia deliberativa llegaría a una suave coacción que prevaleciera el mejor argumento. Pero esta idea está desconectada de la práctica y de la historia. Es un modelo. Pero aún así, si la Constitución tuviera ese modelo, el artículo usado por la Corte no se refiere a las sesiones de las cámaras, ni al tiempo que le dedicaron a discutir las leyes, sino a otra cosa completamente distinta, la economía, la planeación de industrias que deben tomar en cuenta las comunidades que afectan y que éstas puedan tener una voz en esas discusiones. Es decir, se refiere a algo que la Suprema Corte desdeña, junto con el resto del bloque opositor, las consultas populares. La justicia no se consulta, sentenció el magistrado de las empresas eléctricas extranjeras, Lainez Potisek. En realidad, más allá de la usurpación de funciones que hizo la Corte del Congreso Legislador, hay otra suplantación de las minorías reales, las sociales, sustituyéndolas por las minorías millonarias, como Iberdrola, las mineras canadienses, Bonafont, Coca-Cola y Bimbo. Esto lo hemos visto cada vez que la Suprema Corte anula una ley del Congreso. Considera minoría a la élite económica transnacional. Esta suplantación sí arde, porque la democracia deliberativa está concebida en Alemania para proteger a los obreros y los campesinos, no a los corporativos globales. Estaba pensada contra las decisiones técnicas de los expertos que afectaron la vida de millones, a favor de una argumentación que, según Habermas, podría arrojar resultados muy racionales. No era la democracia deliberativa para beneficiar al PRIAN. Sujetar al escrutinio judicial los actos políticos de los parlamentarios los condujo a anular 74 leyes en este sexenio para proteger a una minoría que no es social, sino electoral y parlamentaria. Así, la Suprema Corte se convirtió en el último recurso de los que no quisieron leer las iniciativas presidenciales. Por ejemplo, en junio de 2023, cuando el Plan B de la Ley Electoral para desaparecer plurinominales, bajar el presupuesto a los partidos y terminar con los gastos excesivos de las burocracias del partidismo, incluyendo el INE, el ministro Lainez Potisek argumentó que los diputados opositores, no, cito, habían sabido cuál iniciativa se estaba votando. Cuando el que la puso a votación fue su líder, Santiago Krill. Es decir, la Suprema Corte acabó anulando la ley electoral, el Plan B, por la distracción de los diputados opositores. Así, en vez de decidir sobre la constitucionalidad o no de las leyes impugnadas por el MACPREAN, el magistrado supremo decidió sobre una circunstancia de despiste, de descuido de la oposición. Imagínense esa democracia deliberativa donde Habermas dijera, no, a ver, se anula esta ley y estábamos muy distraídos cuando la votamos. Así se lo dijo la oficina jurídica de la presidencia a la Suprema Corte. El ministro instructor, o sea, Lainez Potseg, refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuestas se estaba discutiendo. La confusión que atribuye el ministro Javier Lainez a la oposición es una mera apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas. Otro ejemplo, cuando desecharon la ley eléctrica, Aguilar Morales y Pérez Dayán protegieron un derecho humano que no existe, la libre competencia. Es como si las empresas eléctricas españolas fueran individuos o comunidades indígenas y no megaconsorcios multinacionales. Su sentencia dice, entre otras joyas, cito, el mecanismo que decide cuáles centrales generadoras de electricidad inyectan primero su energía a la red nacional transgrede los principios de competencia y libre concurrencia. Imagínense lo que tienen en la cabeza algunos magistrados. Todo el mundo se conecta a la red de la CFE y sube sin planeación alguna su energía porque la libre competencia es más importante que sobrecargar la red y que explote. Total, siempre va a ser culpa de quien tiene los cables de transmisión, que es la CFE. De 2019 a 2023, la Suprema Corte emitió 425 sentencias de acciones de inconstitucionalidad y en 102 de ellas se analizó el tema de violaciones al proceso legislativo. En 74 sentencias se decretó la invalidez de leyes, 38 de manera total y 36 de forma parcial. Es decir, que la Suprema Corte actuó como vigilante no de la Constitución, sino del procedimiento que impide en cualquier democracia que una minoría parlamentaria suplante a la mayoría electa por el voto popular. Pero hay algo más grave que la anulación del poder legislativo por parte de los jueces y es que el 24 de noviembre del año pasado la mayoría de los ministros y ministras invalidaron la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y de las compañías fantasmas, las factureras. El proyecto fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar bajo el pretexto de garantizar derechos individuales y presunción de inocencia. En este caso de la inocencia de las factureras y del crimen organizado. Otro ejemplo. El 23 de agosto de 2023 el ministro Aguilar Morales presentó en la segunda sala un proyecto de sentencia del expediente 386 de ese año con el que buscaba separar del cargo al presidente López Obrador. A última hora lo retiro. Pero así también le dieron el golpe mortal a la investigación de los desaparecidos de Ayotzinapa. El 14 de septiembre de 2022 Samuel Ventura Ramos juez del juzgado tercero de distrito de procesos penales federales con sede en Matamoros Tamaulipas dictó sentencia absolutoria por el delito de secuestro a José Luis Abarca expresidente municipal de Iguala y presunto autor intelectual del ataque a los estudiantes normalistas de la normal rural. El 21 de septiembre de 2022 este mismo juez liberó a 24 policías municipales de Iguala Cocula y Huitzuco que habían sido procesados por haber participado en el intento de homicidio contra el estudiante normalista Aldo Gutiérrez quien permanece en estado vegetativo al haber recibido un tiro en la cabeza la noche del 26 de septiembre de 2014. El 30 de agosto de 2019 este mismo juez Ventura Ramos dictó sentencia absolutoria en favor de Gildardo López Asturillo presunto líder del grupo delictivo Guerreros Unidos y enlace del exalcalde José Luis Abarca anteriormente procesado por el delito de secuestro en contra de los normalistas. En total la Secretaría de Gobernación señala que el juez Samuel Ventura Ramos ha dictado 120 sentencias absolutorias de liberación a favor de presuntos implicados en el caso de Ayotzinapa. De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la mayoría de las sentencias absolutorias dictadas por el juez Samuel Ventura Ramos desestimaron de las pruebas argumentando una vez más procedimientos. En este caso el juez estimó que los torturados para justificar la verdad histórica de Murillo eran inocentes y no como dice la ley que toda declaración obtenida bajo tortura obliga a reponer el procedimiento investigando los actos y los elementos relacionados manteniendo vigentes el resto de las pruebas que determinan la materialidad del delito al tiempo que debe fincarse la responsabilidad y el castillo a los torturadores. El juez eliminó todo y los dejó en libertad. Tampoco acusó a los torturadores es decir a Murillo Karam y a Tomás Herón tampoco obedeció la ley general de víctimas que obliga a las autoridades a tratar preferentemente el derecho de las víctimas y no el de los criminales. Puede decirse que ese juez de Matamoros Tamaulipas reventó por sí mismo la investigación de Ayotzinapa con la cual facilitó que se acusara a la fiscalía a la Secretaría de Gobernación y al propio presidente de no querer resolver el caso y hasta de proteger al ejército. Quien no toma en cuenta la decisión de Ventura Ramos en esto es malintencionado o de plano muy inocente. Llegamos así al verdadero carácter de este régimen secuestrado por el Poder Judicial El autoritarismo que señalan los de la comunidad cultural viene del Poder Judicial ese es el que no ha dado cuenta a nadie cuando suplantó al Poder Legislativo y hasta a la Fiscalía General de la República en el caso de Ayotzinapa Eso es lo que hay que cambiar no que haya muchísimos colores en los partidos sino lo de fondo el derecho a la justicia de los millones que saldremos este 2 de junio a votar por el Plan C Muchas gracias por escuchar